Bienvenidos a todos. Estoy aquí con Olga Reynoso desde All for Spas y Cercadia, una marca de cuidado de piel excelente de los Estados Unidos y el mundo. Bienvenida, Olga. Vamos a hablar cómo tratar Rosacia, ¿sí? Ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Olga Reynoso, la capacitadora de All for Spas. Y All for Spas son los representantes de Cercadia en México. Nuestro tema de hoy a tratar es cómo vamos a tratar la rosácea. Una parte importante para saber cómo tratar la rosácea es entender qué es la rosácea y cuáles son los síntomas que pudiera presentar. Tenemos que entender que la rosácea es una enfermedad, es un proceso inflamatorio que pudiese llegar a tener la piel, que causa enrojecimiento específicamente en la zona central, es donde lo vamos a ver, es donde vamos a tener los síntomas más visibles. Y pues también puede afectar tanto el pabellón auricular, puede afectar el cuero cabelludo, incluso puede llegar a afectar el tórax y ya en un proceso médico se puede presentar también en los ojos. No solamente es una enfermedad que llegue a afectar a la piel, sino también es una enfermedad que causa un impacto psicológico. Todo lo que altera visiblemente tanto la piel como nuestro cuerpo es algo que nos afecta en el autoestima. Entonces, tenemos que darle al paciente la seguridad de que sabemos lo que estamos tratando. ¿Por qué? En la actualidad no hay una prueba de laboratorio la cual confirme el diagnóstico de dicha enfermedad. Por lo cual nosotros tenemos que saber identificar los síntomas que van a presentar este padecimiento. ¿Cuáles son los hallazgos que nosotros vamos a tener? Vamos a tener los hallazgos primarios, lo que se va a ver a simple vista y se podría decir que son los primeros síntomas de esta enfermedad. Vamos a tener una rubefacción que es el enrojecimiento del centro del rostro y este enrojecimiento va y viene, no está persistente. ¿Qué es lo que va a alterar o qué es lo que va a hacer que este enrojecimiento se presente en la piel? El ejercicio, algún producto cosmético que sea muy agresivo, que esté muy concentrado también en ingredientes, alimentos. Esto es lo que puede llegar a alterar el sol. Después tenemos el eritema permanente, el eritema persistente, perdón. Esto es cuando ya está el enrojecimiento en la piel prematuramente. Estas personas que siempre tienen ese aspecto rojo en la piel y este tipo de personas por lo regular tienen una alteración sebácea. Esto quiere decir que la piel siempre va a estar grasosa y se va a sentir un poco gruesa. Después vienen las pápulas y las pústulas. Es importante identificar en específico en estos hallazgos porque es donde nosotros vamos a poder diagnosticar si es una rosacea pústulosa o si es un problema de acné. ¿Por qué? Porque los síntomas son muy parecidos. Las pápulas son alteraciones que no tienen grasa adentro, se podría decir, y las pústulas ya tienen secreción, ya tienen pus. Después tenemos la telainfectasis, que son las venitas que se ven. Es el enrojecimiento y al centro del enrojecimiento se presentan todas estas venitas. Después tenemos los hallazgos secundarios, cuando la enfermedad va subiendo de nivel. Tenemos ardor. El ardor y picor es cuando necesitamos ya un producto que nos ayude a calmar la piel, a calmar ese picor o ese calor que pudiera presentar. Son los productos que nosotros vamos a ver con circadía. Después vienen las placas, que son áreas eritematosas que son engrosadas. Esto quiere decir que la piel se comienza a engrosar y afecta la zona de la nariz. Este síntoma se presenta más en caballeros. Después tenemos el aspecto seco. Este tipo de rosáceas que llegan a presentar una deshidratación y una escamación que puede llegar a abrir la piel, puede llegar a presentarse una herida y entonces aquí ya tenemos algo que se puede llegar a infectar. Por eso es importante conocer los productos que nosotros también vamos a poner en este tipo de cliente. Después tenemos los edemas, tenemos manifestaciones oculares. Las manifestaciones oculares ya se presentan en un grado de la rosácea médico, en el cual ya tiene que entrar un especialista. Nosotros podemos aportar como cosmetólogas, claro que sí, porque también este tipo de problemas se presenta una deshidratación en los ojos y se presenta un poco de ardor en lo que son los párpados. Localizaciones extrafaciales. En estas localizaciones es cuando ya empieza, ya no solamente es el rostro, sino como lo mencionamos anteriormente, entra el cuero cabelludo, entra el pabellón auricular, entran los ojos, el tórax. Y lesiones infimatosas. Estas lesiones son las que van a deformar el rostro. Y estos son los tipos de rosáceas que nosotros podemos llegar a tratar en nuestra clínica o en nuestra cabina. Tenemos la rosácea eritematolengiactasia, que se presenta con un enrojecimiento en la piel. Aquí lo podemos ver. Y este enrojecimiento puede ir y venir. Lo mismo que la rubefacción. Después tenemos ya la rosácea papulopostulosa, que es la que tiene las pústulas y las pápulas, que se pueden confundir con el acné. ¿Qué es lo que tenemos diferente? Si vemos, la piel se ve deshidratada. A diferencia de una piel acnéica, se ve grasa y se presentan también puntos negros. Y la piel se ve demasiado grasa. Y si vemos, pues ya hay eritemas más severos. Y aquí tenemos ya la rosácea que tiene que ir, el cuidado de los cosmetólogos tiene que ir acompañado del diagnóstico de un médico. Porque si vemos, ya hay alteraciones en la piel, ya hay engrosamiento de la piel y se está deformando. Hay una masa, se presenta más frecuente en los hombres, hay un engrosamiento de la piel, está todo el tiempo enrojecido. Y si vemos, se presenta ya un poquito de sebo. Y después tenemos la rosácea ocular. En este tipo de rosáceas tenemos desde el más leve, que es esto, el medio, y la más fuerte. De cómo se va a presentar, con ojos llorosos, con ojos enrojecidos, puede haber ardor, escosor, sequedad, picazón. Y todo esto no solamente se va a sentir adentro del ojo, sino también en los párpados. En esta zona se puede presentar una descamación. Esta descamación se puede ver como si fueran, se puede ver como si estuviera escamoso, como que estuviera sumamente deshidratado, vaya. Entonces, para este tipo de lesiones también podemos usar un contorno de ojos adecuado al tipo de piel sensible para hidratarlos y para que baje ese picor, ese enrojecimiento en la piel. ¿Qué es lo que va a empeorar la rosácea? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a recomendar a nuestro cliente que evite o que sea, baje tanto consumo de alcohol, cambie algunos alimentos, no se exponga demasiado el sol, si se va a exponer al sol que tenga una protección adecuada, la actividad física, pues bueno, al terminar la actividad física, ¿cómo va a poder bajar esa irrigación sanguínea que se va a presentar en la piel y ese ardor que se pudiera presentar? Algo que también afecta es el estrés, la ansiedad. Al día de hoy, pues bueno, estamos encerrados y el estrés está todo lo que da junto con la ansiedad y se comienzan a agravar todas estas problemáticas de la piel. Medicamentos, hay medicamentos también que lo alteran, productos cosméticos, productos cosméticos que tienen demasiados químicos, puede llegar a afectar severamente a la piel porque pues no sabemos que químicos tengan estos cosméticos para poderse adherir a algo que está respirando. Los protectores solares, los protectores solares tendrían que ser protectores que tengan, que sean con una, un, no muy grasosos vaya, este, y evitar todos los productos irritantes. ¿Cuál es el tratamiento que nosotros vamos a seguir para combatir esta enfermedad? Lo primero, tenemos las medidas generales en las cuales vamos a enseñarle al cliente a tratar a su piel, el que sepa realmente qué es lo que tiene en su piel. Educar e informar al paciente sobre qué es la rosácea y los tratamientos que existen para tratarla. Evitar los desencadenantes que son agravantes, que son los que vimos en la plantilla anterior. Promover hábitos de cuidado de la piel, la fotoprotección y productos cosméticos. Esta parte es muy importante. Muchas de las personas que llegan a nuestra cabina, llegan con una deshidratación masiva y no tienen ningún tipo de cuidado de la piel. Al ser una piel sumamente delicada y sumamente reactiva, les da miedo ponerse algo en el rostro. Entonces, vamos a educarlos a que tengan este cuidado y a informarles que hay productos adecuados para ese tipo de piel. Instrucciones del uso del maquillaje y de todos los productos que nosotros recomendemos. Esta otra parte que es toda la aparatología. Y en esta parte de la aparatología entran los médicos. Existen sistemas de láser y de fuentes de luz. Estos sistemas lo que nos van a hacer es bajar las venitas que se presentan, la eliminación de los vasculares que afectan la rosácea. En las personas que tienen la rosácea efimatosa, que ya se comienza a deformar la piel, a bajar esa deformidad en el rostro sin dejar cicatrices o lesiones en la piel. Después tenemos uno de los sistemas que es el CO2. Este es uno de los más importantes. Realmente el ponerle oxígeno a la piel nos va a ayudar a matar o a ir disminuyendo esta bacteria. Al final recordemos que tanto la bacteria, tanto la rosácea como el acné es una bacteria. Nuestra piel es un mundo de bacterias que tenemos que saber tratar. En unas personas se dispara más que otras y entra también la parte de la genética. Entonces tenemos que ayudar a bajar o a disminuir esta bacteria. Y ahora vamos con los productos que tenemos de Circadia. Circadia es una línea creada por médicos, creada para trabajar con este tipo de problemáticas en el rostro. Y el primero que tenemos vamos a tener el tratamiento oxigenante. Nuestro tratamiento oxigenante, como lo hablamos ahorita con el oxígeno, nos va a ayudar a eliminar esta bacteria. Este tratamiento no solamente es para las pieles con rosácea, sino también entran las pieles acnéicas, las pieles sensibles, las pieles deshidratadas. ¿Qué es lo que nos va a hacer este oxígeno en la piel? Lo primero es bajar la irrigación sanguínea. Lo segundo, atacar las bacterias y nos va a reforzar la función de la piel. La función de la piel, la cual nos va a ayudar como un escudo de protección. Posterior a eso, tenemos un mist calmante. Este mist lo podemos usar después de hacer ejercicio, después de estar expuestos al sol, después de usar maquillaje, después de limpiarnos el rostro, después de desmaquillarnos, porque nos va a ayudar a bajar completamente ese enrojecimiento y ese picor, ese ardor o ese dolor que se pudiese tener en la piel. Recordemos que hay diferentes niveles de rosácea y uno de los más fuertes es cuando la piel se comienza a escamar y se comienza a abrir. Este tipo de clientes siempre tienen ese calor en la piel y ese dolor, se podría decir. Entonces, este mist nos va a ayudar a bajar todo ese dolor. Aparte de que nos va a ayudar a hidratar, a hidratar de una manera suave. Tenemos que buscar productos que hidraten suavemente para que no sea demasiado agresivo para este tipo de pieles. Después vamos a tener un serum. Este serum se llama Cronocal. Está diseñado para este tipo de pieles con enriquecimientos, con alteraciones y con irritaciones. Es este. Este serum lo vamos a poner después de la limpieza y antes de la protección o antes de la crema. Dependiendo el nivel de problemática de la piel lo podemos poner de tres a cuatro hasta cinco veces al día. Lo podemos poner en la mañana. Sentimos a mediodía que la piel se está comenzando a poner caliente y nos está comenzando a causar un poquito de picor. Lo podemos aplicar. Podemos poner maquillaje y después podemos también aplicar para atenuar si el maquillaje nos causó un poquito de picor. Recordemos que lo estamos poniendo abajo del maquillaje y arriba del maquillaje. Entonces sí nos va a ayudar. Este. Lo podemos poner en la noche después de un cuidado de limpieza adecuado para que la piel comience a hacer su función de este regenerarse. Después tenemos una crema tranquilizante. Esta crema es más como una loción. No es oleosa, no es pesada. Su textura es sumamente fresca. Y bueno, sus beneficios nos van a ayudar a reducir la inflamación de la piel. Al igual contiene péptidos que van a ayudar no solamente a hidratar, sino también a combatir el envejecimiento. Nos topamos con pieles sumamente deshidratadas, sumamente envejecidas, por lo mismo que no saben qué aplicar en su piel, porque todo les causa una reacción. Entonces este tipo de cremas no solamente nos van a ayudar a hidratar y a fortalecer su barrera, sino también nos van a ayudar a trabajar para evitar el envejecimiento cutáneo. Después tenemos una crema. Esta crema es para grados más severos. Esta crema tiene un poco de antiinflamatorios, que ya es un poquito este medicamento, que nos va a calmar completamente ese enrojecimiento. Su textura es demasiado fresca, es muy ligera, es muy calmante, y nos va a aportar también esta hidratación adecuada a la piel. ¿Tienen dudas? Esto es un poco de cómo podemos ir trabajando la rosácea. Como les comenté, una de las partes más importantes es saber identificar qué tipo de rosácea tiene mi cliente, qué tipo de vida lleva, porque también tenemos que hacer una pequeña entrevista para saber cuáles son sus hábitos alimenticios, si hace deporte, si toma agua. Todo eso nos va a ayudar a empaparnos a nosotros sobre su vida diaria y poder darle una recomendación adecuada. Tiene que asistir a nuestra cabina por lo menos una vez al mes para hacerle un tratamiento oxigenante. Si el grado es muy fuerte, podemos hacerlo cada 15 días para recuperar esa piel. Y el apoyo en casa es una de las partes fundamentales. Aún y cuando tengan, o cuando lo estén tratando con médicos, va de la mano completamente. Lo que están haciendo los médicos con aparatología a lo que van a ser nuestros productos de apoyo en casa. Es la sinergia ideal para poder tratar estas pieles y para poder cerrar estas pieles. Como lo comentamos al principio, no solamente impacta a nivel cutáneo, sino también impacta en la parte psicológica, en el autoestima de las personas. Entonces, no solamente es trabajarles su piel, sino darles esa seguridad y que recuperen vaya esa seguridad en sí mismos al trabajar todos estos síntomas que se pudieran presentar. No sé si tienen alguna duda. ¿Podemos hacer preguntas? Hola, Olga. Buenas tardes. Yo sí tengo una preguntita. ¿Me escuchas? Sí. Perfecto. ¿Qué pasa si te autodiagnosticas o diagnosticas una rosácea erróneamente y la empiezas a tratar como rosácea y es acné? O viceversa. ¿Qué pasa si diagnosticas acné y no es acné, es rosácea? ¿Qué tan contraproducente podría ser el uso de estos productos en la piel mal diagnosticada? Recordemos que los productos de acné lo que nos van a hacer es bajar completamente toda la secreción sebácea. Esto quiere decir que nos va a deshidratar la piel. Una piel acnéica se trata con ácidos. Entonces, estos ácidos pueden llegar a ser mucho más reactivos en la piel. Una piel con rosácea es sumamente sensible. Entonces, lejos de ayudarle, la vamos a estar alterando y esta piel siempre va a estar enrojecida y la vamos a deshidratar demasiado al llegar, hasta llegar a una rosácea que se puede llegar a escamar la piel y podemos causar una herida. Viceversa, pues no vamos a hacerle absolutamente nada a la piel porque lo que estamos haciendo con estos productos de rosácea, lo que estamos haciendo es bajar la sensibilidad de la piel. Una piel acnéica es sensible, sí, pero se tiene que tratar con productos adecuados para bajar esa secreción sebácea. Recordemos que son bacterias muy diferentes. Una nos va a producir grasa y la otra nos va a producir hipersensibilidad en la piel. Gracias. Una pregunta más. Si al contrario, o sea, no se ha diagnosticado la piel con rosácea y pones algún tratamiento de hidratación pensando que está descamada o deshidratada, también puedes provocar alguna reacción. Y si sí, ¿cómo la puede, cómo tranquilizas la piel en este caso? Ok. Si nosotros ponemos demasiada hidratación a la piel, vamos a causar picor. Recordemos que las pieles van a reaccionar a todo lo diferente que nosotros le pongamos. Si le ponemos exceso de hidratación a estas pieles tan sensibles, las vamos a hacer reaccionar con enrojecimiento y con picor en la piel. ¿Cómo lo vamos? Si ya lo hicimos, ¿cómo podemos llegar a bajarlo? Tenemos que usar productos calmantes. Tenemos, por ejemplo, el mist. El mist nos ayuda a calmar esa piel, a darle descanso y a bajar ese enrojecimiento. Gracias. Un placer. Tenemos una pregunta por el chat también, Olga. ¿Puedes ver? ¿Por cuánto tiempo se deben de usar estos productos? De por vida. Si ya es, si nuestro problema es muy severo, los productos que nosotros usemos para nuestra vida diaria tienen que ser productos de hidratación suave, tienen que ser productos que no sean agresivos para la piel. Si ponemos algo muy agresivo, volvemos a lo mismo, va a reaccionar la piel y vamos a subir ese enrojecimiento. Bueno, y tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna edad en la que se presente esta apresía? Sí. se presenta arriba, entre los 20 y 30 años se comienzan a presentar estas alteraciones. Es una de las partes que también nosotros nos sirve como herramienta para diagnosticar este tipo de pieles, por ejemplo, las que son pustulosas para saber si es acné o si es rosácea. Hay personas que jamás tuvieron un brote. Entonces, a partir de los 25, 30 años están presentando estos brotes y no hay un antecedente de una piel acnéica. Entonces, aquí podemos saber qué es una rosácea pustulosa. Personas de menos edad entonces ya se puede diagnosticar como un acné ya son parte de los de los cambios hormonales podría decir que presenta el cuerpo. Gracias. Otra pregunta que tenemos en el chat. En una rosácea pustulosa ¿qué puedo hacer primero? ¿Qué podemos hacer primero? Bueno, esta es una de las rosáceas que tiene que ir diagnosticada o trabajada por un médico. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Apoyar en el tratamiento en casa porque este tipo de rosáceas se trabaja ya con aparatologías, con aparatología de oxígeno, con el IPL que va a ayudar a que ese engrosamiento de la piel vaya disminuyendo poco a poco. Por lo regular en este tipo de pieles te tardas aproximadamente entre un año o dos años en poder bajar ese grosor en la piel. Entonces, nosotros vamos a hacer el cuidado al mes, se podría decir, para hidratar esa piel y darle los productos adecuados para que funcione completamente todo lo que están haciendo las máquinas con nuestro apoyo en casa que es una de las partes más importantes de un tratamiento. El apoyo en casa va a hacer que el tratamiento que estamos siguiendo tanto con médicos o con un cosmetólogo funcione al 100% y seguir las indicaciones de una limpieza adecuada y cómo se van poniendo los productos. Gracias. Y tenemos una pregunta por Facebook Live. ¿Sugieres el uso de exfoliantes mecánicos suaves? Podemos usar, tiene que ser un exfoliante muy, muy suave y tiene que ser un exfoliante que también tenga activos calmantes. Nosotros recomendamos aún más las enzimas. Hay enzimas muy nobles, por ejemplo, manejamos en circadía, manejamos unas enzimas de cacao que podemos usarlo cada dos meses para ir retirando esas células muertas. Gracias. Y otra pregunta aquí en el chat. ¿Hay algún tipo de restricción para el uso de bloqueador solar? ¿Se puede usar de cualquier tipo? Sí, si hay restricción para usar el bloqueador solar, tenemos que usar bloqueadores solares que sean ligeros, que sean más como lociones, de preferencia que tengan activos naturales, porque los que son muy oleosos, recordemos que todo lo que es oleoso y pesado nos va a causar mucho enrojecimiento y nos va a alterar el calor de la piel al momento de que nosotros apliquemos. Por lo regular este tipo de protectores oleosos y pesados necesitan mucha manipulación y todo lo que nosotros manipulemos en nuestro rostro lo va, lo puede llegar a alterar, por eso tienen que ser consistencias suaves, consistencias frescas, consistencias que se absorban rápidamente en el rostro para no manejarlos demasiado. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ok, estas son todas las preguntas. Muchas gracias Olga, eres un experto en este tema. Un placer. Algunas palabras para finalizar? Pues bueno, este, chicas, tenemos que empaparnos bien sobre este tema. nos nos llegado a la cabina personas mal diagnosticadas que lejos de hacerles un bien en su piel llegamos a maltratarlas mucho. Entonces, tenemos que buscar líneas adecuadas para tratar este tipo de piel. Circadia es una de esas líneas ideales que nos van a ayudar a calmar este tipo de pieles, aportarles activos que nos van a ayudar a trabajar para que esa piel no envejezca, para que esa piel se vea radiante, para que esa piel se vea joven y ayudar a estas personas también en su autoestima. Bueno, por mi parte es todo. Recuerden que tenemos la línea disponible en All4Spa. Somos los distribuidores aquí en la ciudad, en México y pues bueno, sería todo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a poner mi video. Un placer. Hola. Pues, una excelente presentación, muchísimas gracias a All4Spa, a Cercadia, a Olga y todos ustedes que están unidos a nosotros por Zoom y por Facebook Live, muchísimas gracias. Vamos a tener este, estos tipos de webinars cada jueves a las 2 y cada martes a las 11 y vamos a tener un horario para las semanas que vienen y muchísimas gracias por tu tiempo, por tu tiempo y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos y mantenga salud. Quédense en casa. Sí, exactamente. Gracias, gracias a todos. Vamos a finalizar. Gracias. 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 Gracias.